Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy me dirijo a ustedes para convocarlos, invitarlos a que se inscriban a nuestro concurso navideño Decoración de Exteriores. Es el tercer año que nuestra Biblioteca Pública Municipal organiza este concurso. Gracias a la aprobación de nuestro alcalde y consejo municipal, donde participan casas del sector rural y del sector urbano. Tenemos excelentes premios. El primer premio es de 300 mil pesos, el segundo premio es de 200 mil pesos y el tercer premio es de 300 mil pesos. Además, este año contamos con cuatro premios al esfuerzo de 50 mil pesos cada uno. Los invitamos a que se inscriban, a que participen. El día 19 se realizarán las evaluaciones en el sector rural de la comuna y el día 20 se realizarán las evaluaciones en el sector urbano. Las inscripciones están abiertas hasta el día 15 de diciembre, por lo cual hacemos el llamado a que participen de esta hermosa actividad que cada año ha ido tomando más fuerza. Las inscripciones, como les dije, son en la Biblioteca Pública de 9 a 2 de la tarde y luego de 3 a 17 horas. Así que los esperamos todos invitados a participar de esta hermosa actividad.